Bueno, estamos de regreso aquí en Repasando en esta edición 568 Que corresponde a este domingo 20 de febrero del 2022 La temperatura continúa en 19 Les recuerdo que Repasando es los domingos 7 a 9 en vivo La producción es de Vemar Televisión Vámonos ahora entonces con los titulares Los titulares sobresalientes Los titulares sobresalientes Ahí están los titulares sobresalientes en el plano nacional Militarizan Barrio Capotillo Eso es en el Distrito Nacional La Finjus propone un amplio pacto político, social y jurídico Vamos a continuar con los titulares sobresalientes Continuamos en el plano nacional El Estado Dominicano se dirige a poner impuestos a los servicios digitales Y Jean Alain demanda a jueza en daños y perjuicios por 15 millones de pesos Ahí están los titulares nacionales Vamos a continuar con los titulares sobresalientes El Deportivo, el Deportivo Soto sobre las Grandes Ligas Lo de nosotros es aguantar Así que el veterano Soto Dominicano de las Grandes Ligas Dice que en el conflicto de la huelga entre los jugadores El sindicato de los jugadores Y los propietarios de los equipos de Grandes Ligas Lo que les queda a los peloteros es aguantar Titulares sobresalientes Titulares sobresalientes En esta edición 568 De Repasando por el canal 9 Estamos en la sobresaliente Los partidos de México tienen plazo de 15 días Para propuesta de reforma El Partido de México evitó vacío de poder Por suspensión de elecciones En el 2020 Vamos a continuar Los tribunales de la sobresaliente Puerto de México Vamos a recibir 46 cruceros Con miles de turistas Y el Falpo reclama obras en Licea al Medio Huelga en Licea del Falpo El Económico En los titulares sobresalientes El Económico Histórica alza a los salarios de azucareros Y para finalizar Los titulares sobresalientes Aquí están los internacionales España tiene espacio en República Dominicana Conversiones Estados Unidos pide extradición del expresidente de Honduras Juan Orlando Hernández Ahí tuvieron los titulares sobresalientes 568 Bueno Al principio le dimos el resumen De los titulares que se convirtieron en la noticia Ahora Los titulares sobresalientes Para que tengan una idea General Del acontecer noticioso No solamente de la semana que concluye Sino de la actualidad Del día de hoy Vamos a continuación entonces Con los titulares de la fecha Muro fronterizo Quedará iniciado este domingo Con un primer picazo Del presidente Abinader Eso es en Dajabón República Dominicana Uno de los países del Caribe Con mayor índice de pirate En emergencia Es una situación compleja Dice la Cisaril Los médicos y las clínicas A ver Martínez Juramentó equipo coordinador De su proyecto presidencial Santo Domingo En la provincia Donde más decomisos De droga Se realizaron en el 2021 Medio ambiente Comunica plan de protección Y vigilancia De los recursos Naturales En Baní Y por último De los titulares De la fecha Lo que circula En este momento Como noticias Principales Entidades Indagan Causa Del incendio De yate De veraneo En la ciudad De la romana Ahí estuvieron Los titulares De la fecha En esta edición 568 La temperatura Continúa En 19 Bueno De los titulares Déjenme decirle Algo De estos dos titulares Usted puede Pensar Lo que usted quiera Pero Excepto Trujillo Es duro Decirlo Que el sátabra El asesino El dictador Pero de Trujillo Al día de hoy Los gobiernos Que se han sucedido En el país Nunca han tenido Una política De estado Frente a la situación Haitiana Siempre jugando Electoralmente Con eso Sobre todo Balaguer Era un maestro En esa situación Y los demás También jugaron A eso Antonio Guzmán Hizo pacto Con el dictador Jean-Claude Valier Y los otros También Que esto Para aquí Una redadita Que lo echan Que la Carnetización Que la ley Pero una Política de estado Definida Yo creo Que después De Trujillo Y ese no es tema No lo vamos a discutir Pero el que quiera Yo lo discuto La llamada Matanza Del 37 Muchos Historiadores Y gente Dicen Ah que Trujillo Estaba borracho En la frontera Que se yo que Eso fue una decisión De estado Ahí fue Que se definió La frontera Y que territorio Que estaban ocupados Por nacionales Haitianos Tuvieron que poner Un pie en el otro lado Pero ese no es el tema El tema Es Que yo digo Que después De Trujillo La primera medida Realmente De estado Frente a la situación Haitiana La va a ejecutar Luis Abinader Hoy en Dajabón Cuando va a dar El Picasso Para construir No un muro Como dice Es una valla Más que un muro Esa es una decisión De estado Definitoria Esa valla Es la que va a definir La frontera Entre Haití Y República Dominicana Y esa valla Es la que le va a dar Un instrumento Al estado Dominicano Para controlar La migración Haitiana Y le voy a decir Algo que no me agrada Decirlo Porque en el conflicto Israel Palestina Yo soy palestino Porque yo soy descendiente De palestina Yo soy pro palestina Aunque no dejo De reconocer La grandeza Del pueblo Israelí Pero Los que van a instalar El muro Son los israelí Y eso Si saben De muro Porque nada más Hay que meterse Ahí a los paraticos Que ustedes tienen Y busquen La franja De Gaza Para que ustedes Vean Si los israelitas Saben hacer Muros de contención De los palestinos En las áreas Ocupadas Y son ellos Que van a hacer Esa valla O muro Como usted quiera llamar Eso no lo va Eso no de un día Para otro Yo estimo Que para completar Esa valla De punta a punta De la frontera Diez años Va a tomar eso Y un dineral Que hay que invertirlo Nada más No en la agricultura Para sembrar El plátano Y desarrollar La ganadería El arroz No, no, no Es una inversión De futuro De la nación dominicana Que hay que hacerla Si hay que hacer Un telemaratón Y salir a pedir Hay que hacerlo Para hacer Esa valla O muro Como usted quiera llamarle Porque eso Es lo que va a definir Eso es lo que le va a permitir Tener control Al ejército dominicano Pero eso no es un Lea buque Para estar opinando Y estar en contra De esa medida patriótica De Luis Abinader De esa medida política De estado De Luis Abinader Busque Un murito De bloc Con malla ciclónica Y no Eso va a tener ahí Un conjunto De tecnología De drones De vigilancia De luces De alto parlante De garita De lugares De vigilancia Los pasos Se acabó Eso Desde que De que esa valla Está hecha Se acabó De que pasara Y cuando usted Le dé la gana Como los nacionales Haitianos Ahora Como Pedro Por su casa Cuando quieran No Habrán Puntos fronterizos Establecidos Para que Los que vienen De allá Para acá Tengan que venir Por ahí Ahora Que habrán lugares Estratégicos De penetración Para si el ejército Quiere penetrar Si Entonces No politicemos Ese tema Ese no es un tema Político Ese es un tema De nación Ese es un tema De dominicanismo Entonces No quieran venir Ahora Que Eluí está haciendo Los vinchos Bueno Es verdad Que ellos plantean En su momento Un muro Y que Pues correcto Y que importa Que las cosas Que le convienen A la nación Vengan De quien vengan Lo importante Es que se asuman Y eluí ha asumido Eso Como un problema De estado Entonces Yo digo Y estoy en mi posición Que si usted quiere Venir el próximo domingo Sentarse ahí A discutirlo conmigo Que después de Trujillo La única medida Que el presidente No, no Pasando por Juan Boba La guerra Antonio Guzmán Salvador Hipólito Mejía Leonel Danilo Y llegando a Luis Eh La única medida Después de Trujillo En un gobierno De estado De estado Esos carnecitos Esa cosita Esos Esos Esas no son Políticas de estado Esos son Cosas paliativas Ahí De momento Política Esa si es Una decisión De estado El Picasso Del muro Hoy Que muchos Querían Que Luis No lo hiciera Para que 27 Dijeran Un año Que anunció El pasado 27 Que el muro Iba Y no Andate El muro Después del año Así es que Ahí está Eso El otro titular Que yo quería Comentar Es Siguiente Ustedes saben que Hubo Una rueda de prensa Conjunta Cuando la fuerza Del pueblo El PLD Y el PRD A propósito De PRD Estuvo por aquí Miguel Vargas Maldonado Creo que fue El viernes Que estuvo por aquí Una vergüenza Señores Esa bandera Blanca Ese Jacho Prendillo Ese güey Que majala Que donde Sabe una bandera Y aparecía Un dirigente De PRD Era multitud Y tú tenías Que Subiste En un banco Para ver El final Este hombre Solo Parecía Un entierro De pobres Reuniones Y entonces Dirigente En fotografía Con Con Miguel Vargas Maldonado Medio escondiéndose Ahí Vi a mi amigo Nicolás Zapata Medio escondiéndose Con una gafa negra Con Miguel Ahí Ah pero que Está en la nómina Desde el norte Ese Ese Está en la nómina Desde el norte Y andaba Con Miguel Y se estaba Escondiendo Ahí Una vergüenza Esa consigna De la campaña Para los PLEDistas Es para afuera Que van Esa consigna Es a Miguel Vargas Es para afuera Que va Esa conspiración Que le tienen A esos dirigentes Actual Encabezado A usted le puede Gustavo o no Pero esos son Los dirigentes El PRD Tomás Hernández Alberto Julio Mariñe Fiquito Vaque El exsenador Morales Dato Mayor Si hace una convención Se lo llevan Pero ese no es el tema El tema es Que la fuerza Del pueblo El PLD Y el PRD Fueron a la junta Y denunciaron Que el gobierno Le está comprando Alcaldes Con los recursos Del estado A mi no me extraña Eso Porque el PRM Es una copia Del PRD Y el PRD Se caracterizaba En su gobierno Que salía A buscar Los enemigos Y a darle Todo a los adversarios Para conquitarlos Y los de Lo deja Como perico En el ataque Entonces El PRM En vez de estar Fortaleciendo Con los recursos De la liga Mi amigo Vitor de Asa Esto es para ti A los alcaldes Del PRM Lo que anda ahora Es ofreciéndole Y dándole A los alcaldes Opositores Una política PRD Lo PRD Es Ah espérate Este es Dirigentazo Y le daban Un puetazo A ese Para conquitarlo Y el dirigente Que se bajó Para llevarlo Al poder Viendo Para Para arriba Y no puede ser Menos En el PRM Porque el PRM Es una copia Del PRD Y entonces Fueron a la junta Y denunciaron Y cuando salieron Entonces Una rueda De prensa Y la tensión Política Es Que la fuerza Del pueblo No tuvo Ahí en la rueda De prensa Firmó El documento Protectó Igual que el PRD Y el PLD Pero no tuvieron Ahí Entonces la pregunta ¿Y qué pasó? Ah pero eso no Eso no hay que hacer Un científico Ese es el ABC De la política ¿De quién se nutre La fuerza del pueblo? Del PLD ¿De dónde se fue La fuerza del pueblo? Del PLD ¿En quién está Confrontado La fuerza del pueblo Para quitarle La supremacía De la oposición Y en el electorado Con los votos Del PLD En el 24 ¿De qué? Ah el PLD Entonces Si se presentaba Ahí El representante Del PLD Junto con El PLDista Con Monchi Fadur Que es el delegado Del PLD De la fuerza del pueblo Ese diputado Crespo Y después De Yanet Camilo Que yo no sé Que sabe De el electorado Pero bueno Ese es su problema Y entonces Ahí ¿Qué mensaje Mandaban? Que se habían arreglado Que hay unidad Que se van a liar Entonces Si un PLD Está disgustado Que usted puede irse Para la fuerza del pueblo Y vea eso ¿Qué hace? Pues dame Quédame aquí Porque Como quiera Nos vamos a unir La ausencia De la fuerza De pueblo En la rueda De prensa Fue táctica Política Y fue correcta Desde el punto De vista De los intereses De la fuerza Del pueblo Porque para analizar Política Usted tiene que ponerse En el frente Del otro En la esquina Del adversario Usted no puede analizar Nada más Desde la óptica De los intereses Suyos Usted tiene que ver La perspectiva Y el análisis Desde su posición Pero para usted Tener globalmente Una opinión Usted tiene que ponerse En el lugar De los otros Y la fuerza 9 y Luna TV Canal 53 Vamos a la pausa Regresamos Repasando 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 Repasando